Si me ven llorando en una esquina Mendigando por los arrabales Denme su ayuda que yo tal vez les pago Con una canción o con mi noble corazón Estoy sufriendo la pena de un cariño Que tanto yo quería y luego me traiciono Así es la vida, que cuando uno más quiere Todito el cariño se te vuelve el contorario Si alguna vez me ven llorando en una esquina O si tal vez pidiendo limón en una cantina Será un amor que con mi corazón está juzgando Me han roto el corazón, por eso tengo que llorar Estoy sufriendo la pena de un cariño Que tanto yo quería y luego me traiciono Así es la vida, que cuando uno más quiere Todito el cariño se te vuelve el contorario Si alguna vez me ven llorando en una esquina O si tal vez pidiendo limón en una cantina Será un amor que con mi corazón está juzgando Me han roto el corazón, por eso tengo que llorar Oye mamá, yo tengo que sufrir Lo juro por ti, yo tengo que mendigar Para tu cariño, tengo que sucumbir Mamacita mía, yo tengo que llorar Amada Amada Y Y ¡Gracias!